Es muy tarde, ya no hay nada que hacer Suena tonta esta historia repetida En que liera todo mi querer Es muy tarde ahora que vuelve arrepentida ¿Qué le puedo contar? ¿Qué le puedo decir? Se secaron mis ojos, se agotó mi saliva De llorarle y suplicarle, pero se iba Se secaron mis ojos, se agotó mi saliva De llorarle y suplicarle, pero se iba ¿Qué le voy a contar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a contar? Es muy tarde, ya no hay nada que hacer Me saqué la daga y me quedó la herida Ese historio que ahora quiera volver ¿Por qué no encontré otro tonto a su medida? Se secaron mis ojos, se agotó mi saliva De llorarle y suplicarle, pero se iba Se secaron mis ojos, se agotó mi saliva De llorarle y suplicarle, pero se iba Se secaron mis ojos, se agotó mi saliva De llorarle y suplicarle, pero se agotó mi saliva De llorarle y suplicarle, pero se iba Se secaron mis ojos, se agotó mi saliva De llorarle y suplicarle, pero se agotó mi saliva De llorarle y suplicarle, pero se agotó mi saliva De llorarle y suplicarle, pero se agotó mi saliva